Como un piano que nunca tocó Y si lejitos nos vamos Y así terminamos Bailando En una playita Mientras su cuerpo va nadando Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby a mí lo que me faltaba Eras tú Tú eres lo que hay en el menú Dile que se despida Que ya tú estás convencida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Dile que tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Cuando se descuida